¡Ahora, los caballeros! ¡Cheque lo más lo que dicen! ¡A la derecha, a la izquierda! ¡Corbata! ¡Moviendo la colita! ¡Ahora sí, Eva Lovencina! ¡Moviendo la colita! ¡A la derecha, a la izquierda! ¡A la derecha, a la derecha, a la izquierda! ¡Corbata! ¡Ahora sí! Pónganse todos hasta atrás. ¡Bueno, pónganse atrás del novio! ¡No se vayan a poner hasta atrás bien borrachos y bien locos! ¡Así como la verdad! ¡No se crean como! ¡Ahora sí, vamos a poner a ver todos y todas! ¡Señores y señoras, niños y niños! ¡Todos vamos a poner! ¡Y esto dice! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Y nada! ¡También ha visto que hay algo en el mundo, Ramón! ¡Vamos con la segunda! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Y nada! ¡Mira! ¡¿Dónde cayó?! ¡Ahí la tiene en la mano todavía! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos y media! ¡A las tres! ¡A las dos! ¡A las dos y media! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡No! 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 ¡ Permín kape! ¡No! 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 ¡Fuertes, buenos aplausos!